En el video nuevo de este programa vamos a hablar de uno de los proyectos o bandas mejor dicho más reconocidas dentro del ambiente electrónico, estoy hablando de Infected Mushroom estos hombres que ahora mismo ya que radican en Estados Unidos, particularmente en Los Ángeles pues como que se han clavado a relacionarse perfectamente con la industria musical tanto es así que bueno su última producción, su séptimo álbum que se llama The Legend of the Black Shawarma donde el primer sencillo era Smashing the Opponent, pues funcionó bastante hoy nos están presentando el segundo sencillo de este álbum que se llama Killing Time que por ahí tiene remezclas muy buenas, por ejemplo Asterix le metió la mano por ahí también John O.O. Fleming le metió la mano e incluso el que dirigió también la producción junto con ellos de su último álbum Paul Okenfold también por ahí estuvo haciéndoles un remix estos hombres pues finalmente nos están dando su último video como ya dije de este sencillo y que mejor que aquí en Empose los teníamos que presentar así que vamos a verlo como el novo de este programa Infected Mushroom con Healing Time aquí en Electronic Meeting Point Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!